¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, saludamos a todo el país. Iniciamos una edición especial, División 7, fuera de nuestro horario habitual de los días sábados. Es porque en instantes nada más la Presidenta de la Nación va a anunciar en vivo, desde la quinta presidencial de Olivos, quien va a ser su compañero de fórmula para las próximas elecciones del mes de octubre, es por eso que hemos modificado nuestra programación prevista para la jornada de hoy, que tenía el recital de Fito Páez, el cual se pasa al próximo sábado, en el mismo horario, a las 19 horas, vamos a poder disfrutar de Fito Páez a través de la pantalla de la televisión pública. Decíamos en instantes, desde la quinta presidencial de Olivos, no estamos en vivo, ya con esta imagen, estará la Presidenta de la Nación anunciando quién será su compañero de fórmula para las próximas elecciones, allí también está nuestro compañero Daniel Castaño junto a mil invitados, ¿verdad Daniel? Aproximadamente, Alejandro, esa es la cifra, está abarrotada esta sala de convenciones, el antiguo quincho de la quinta presidencial de Olivos, donde en minutos más la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, va a anunciar quién será su compañero de fórmula, en vistas a las elecciones de octubre próximo. Ya la locutora oficial acaba de pedirle a los presentes que se ubiquen en los lugares que tienen asignados, porque el inicio de este acto ya es inminente. Está presente gran cantidad de funcionarios del gabinete presidencial, también de distintos organismos, Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carloto de Abuelas, distintos ya funcionarios y candidatos, por ejemplo, Daniel Filmus, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también llegó hace algunos minutos Hugo Moyano, el titular de la Confederación General del Trabajo, con toda la cúpula de la CGT, también personajes de la cultura, estaban presentes, por ejemplo, Pablo Echarri, con su esposa Nancy Duplá, Gastón Pols, distintos actores, directores, está también el presidente de nuestra casa, Tristan Bauer, son muchas las personalidades que están aquí en esta sala de convenciones, ya prestos para escuchar las palabras de la presidenta cuando anuncie su compañero de fórmula, también cuando se espera, de alguna manera también le dé un apoyo extra, a pesar de que ya está confirmado, pero de alguna manera también se lo nombre a Gabriel Mariotto como compañero de fórmula de Daniel Scioli, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, cuando ya ingresó el ministro de Educación, Sileoni, ya es nutrido el movimiento que viene desde los edificios principales de esta Quinta de Olivos, y ya se está anunciando a viva voz la presencia de la Presidenta de la Nación, Alejandro. Bien, sí, vamos viendo las imágenes, todo el gabinete está ingresando en este momento, lo vemos a Aníbal Fernández, también al ministro del Interior, Daniel, yo tengo una posición privilegiada, porque tenemos todas las cámaras y podemos apreciar lo que está sucediendo de diferentes ángulos, también al ministro de Trabajo, a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, todo el gabinete, el gobernador de San Juan también se está ubicando ahí en las primeras filas, decíamos, la plana mayor del gobierno y los gobernadores también más cercanos, ahí lo vemos también al ministro de Planificación saludándose con el ministro de Trabajo, todo ya ubicándose, y da la sensación que es inminente el ingreso de la Presidenta, Dani. Así es, Alejandro, hay un gran dispositivo también de nuestro canal, con varias cámaras ubicadas en este lugar, la gente de Ceremonial también ha dispuesto un buen dispositivo para los medios, nosotros estamos en un lateral de esta sala de convenciones, cerca de donde va a estar la Presidenta, y además de una buena visibilidad que tenemos de los invitados, también se han dispuesto pantallas de LCD para que tengamos todas las imágenes que están dando las distintas cámaras que están cubriendo este acto. Sí, un aplauso cerrado, se escuchó cuando ingresó la totalidad del gabinete, quienes seguramente vienen de estar en los interiores de la Quinta, en el área presidencial, seguramente ya reunidos con la Presidenta, mientras aquí lo aguardaba una nutrida cantidad de gente que va a participar de este acto en este lugar puntual, en esta sala de convenciones. Como adelantábamos en las salidas anteriores, a unos 150 metros aproximadamente de este lugar, cuando uno ingresa por la calle Villate a la derecha, se ha dispuesto también un área donde se espera que se congregue al menos una parte importante de la gente que se ha dado cita sobre la avenida Maipú, como les decía, particularmente de organizaciones que tienen que ver con la juventud, muchas ONG también, muchas organizaciones barriales, sindicales para prestarle este apoyo a la Presidenta en este momento y también naturalmente con la inquietud que tenemos todos de saber quién es el elegido por la Presidenta de la Nación para ser su compañero de fórmula para las próximas elecciones de octubre, sobre todo cuando Alejandro en estos últimos tiempos se han barajado por cierto tantos nombres, ¿no? Claro que sí, y la expectativa tomó justamente esa forma, ¿no? La de intentar observar o intentar saber quién puede llegar a ser los diferentes compañeros de fórmula que se han dado durante estos últimos días. Ingresar ya en ese terreno a esta altura me parece que ya no tendría ningún sentido, sobre todo cuando falta tan poco para que la Presidenta anuncie quién va a ser su compañero. Pero podríamos especular, eso sí, de si la Presidenta se va a quedar solamente con el anuncio de quién será su compañero de fórmula o avanzará sobre el resto de las listas para tener un poco más de información. Hay tiempo, de todas maneras, hasta la medianoche. Así es, Alejandro. Y el aplauso que se escucha es por el ingreso del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien está saludando a los concurrentes a este acto. Claro, bien decías, son todas conjeturas. Naturalmente en la previa fueron muchos los nombres que se barajaron. Cada medio, cada periodista aventura un nombre posible que pueda acompañar a la Presidenta. También quienes pueden ser los que encabecen las listas, fundamentalmente para diputados nacionales en distritos claves, como puede ser, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires, también quien iría como senador por la provincia. Pero, por supuesto, son todas conjeturas. Algunas hay que aclararlas con alguna validez, porque se hacen evaluaciones de cuál es la situación, cuál es la imagen de uno o de otro, cuál es la llegada que tienen con la gente, las mediciones, las distintas encuestas, y a partir de ahí se elabora una posibilidad factible, concreta, de alguien que pueda hacer candidato para un cargo determinado. Pero lo real y lo concreto es que el compañero de fórmula de la Presidenta es un secreto que se mantiene bajo siete llaves y que la misma Presidenta de la Nación va a develar en escasos minutos. A partir de ahí, como bien lo decías, a medida que vayan transcurriendo las horas, se sabrá cómo será la conformación de las listas del Frente para la victoria, para la elección. ¿Cuáles serán esos nombres que tanto se están especulando, que tanto se está hablando, quienes van a ser finalmente quienes se sometan a la voluntad popular para ver si pueden naturalmente tener los cargos para los cuales van a ser candidatos, ¿no? Sí, sobre todo se confirman algunos nombres que forman parte del gabinete y que irían a integrar los primeros lugares en las listas. Esto generaría, en un hipotético triunfo en el mes de octubre, todo un cambio en el gabinete, toda una estructura del gobierno de la Presidenta de la Nación que tendría un nuevo organigrama. Habrá que estar atento a todos estos movimientos como para entender cómo será la nueva organización del gobierno de la Presidenta de la Nación, ¿verdad? Un dato para destacar, Alejandro, sí es cierto, muchos miembros del gabinete suenan para ocupar cargos importantes, dirían las listas. Es decir que, de alguna manera, se les va a reconocer el trabajo que han hecho al lado de la Presidenta, pero además se les va a redoblar la responsabilidad, porque por cierto, muchos de ellos seguramente van a tener que ocupar cargos expectantes y de mucho protagonismo en lo que va a ser la futura conformación del Congreso Nacional. Uno imagina una campaña hacia la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con sus principales, y se confirma esto, estamos siempre en el terreno de las especulaciones, con sus principales hombres dentro del gabinete saliendo a la campaña a hacer campaña por sus respectivas listas, además, lo que daría todo un escenario político realmente y verdaderamente interesante. Sí, una frase, Alejandro, que me quedó muy grabada del mensaje de la Presidenta del martes pasado, fue cuando ella dijo que quería hacer el nexo entre los más grandes y la juventud. Me parece que eso encierra toda una definición de lo que va a ser la política de la Presidenta en un nuevo mandato y de cómo encarará ella ese mandato y básicamente cómo piensa conformar la fuerza política que le va a dar sustento. Ahí estamos viendo, Daniel, a través de las cámaras de la televisión pública y compartiéndolo con todo el país, cómo hacen ingresos los hijos de la Presidenta de la Nación y, por supuesto, del expresidente Néstor Kirchner. Y a partir de esa frase interesante que recordás vos, es que se comenzaron a tejer tantos nombres para acompañarla y se descartaron automáticamente otros porque se empezó a catalogar a quién se considera nexo entre la juventud y la generación de la Presidenta. Y entonces automáticamente se tejieron algunos nombres y se descartaron otros, ¿verdad? Así es, Alejandro. Bueno, vos lo decías bien, el aplauso para Florencia y Máximo cuando ingresaron a esta sala, reconocidos además por la Presidenta como sus máximos sostenes en un periodo muy complejo de su vida, muy triste, que le ha tocado vivir, como ha sido nada más ni nada menos que el fallecimiento de su compañero de toda la vida. Bueno, aquí están sus hijos también acompañándola en este momento tan crucial. Y referido a lo que decías de los nombres que se han ido barajando, lo que se habló, que algún gobernador, etcétera, etcétera, lo que podemos palpar en este lugar, en diálogos en off con distintos funcionarios, es que hay un interés real, concreto, por ejemplo, de los gobernadores por también revalidar en sus provincias. No sé qué dispone producción, ya estamos escuchando y viendo el video que tiene la Presidenta como protagonista. Vamos a compartirlo, Daniel, con todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre que he accedido a todos los cargos, lo he hecho sometiéndome a la voluntad popular.